Vos te fuiste de la Argentina por el 2000, ¿no? Con la crisis. 2002, febrero del 2002. ¿Cómo un argentino llega a tener un equipo de Indy? No sé. Vos, perdóname, ingeniero, mecánico, industrial... Nunca me recibí de ingeniero. Técnico electromecánico, técnico en preparación de motores de carrera, después ingeniería... Acá, antes de irte, ¿qué hacías? Corrí en auto, fórmula, Renault, corrí por prototipo, como podía, y tenía un taller mecánico con mi hermano que era el ingreso... Con el taller, con los ingresos, toda la preparación de los autos. Claro. O sea, era pura pérdida, básicamente. Exactamente. Era una locura, pero bueno, corríamos como podíamos, y era eso, seguir la pasión a costa de cualquier cosa. Qué bárbaro. ¿Y te fuiste a Estados Unidos en el 2001 o en el... 2002. 2002. Sí. Después de la crisis del 2001, perdimos todo, 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 todo. Fue un desastre lo que pasó con el corralito y eso, y bueno. Yo siempre cuento, fui por falta de opción, no es que hubo un plan, ni no hubo nada, llegué allá... No te quedó otra. Nada. Y te fuiste a hacer qué? A nada, te juro no sabía. O sea, había un amigo mío, muy amigo mío, del industrial, de la provincia de Corrientes, que yo termino en Corrientes, en el industrial, que hacía tres meses había llegado a Miami. Era mi único contacto, era un electricista, que obviamente seguimos siendo muy amigos, y era el único contacto que tenía fuera de Argentina, y yo acá estaba muy mal, o sea, había quedado muy... Vi como mi abuelo perdía las cosas varias veces, mi papá me tocaba a mí de vuelta y... Tenías, ¿cuántos años? 26. 26. Yo siempre cuento, después con los años, creo que me fui justo, porque lo que aprendí en Argentina hasta ese momento, tremendo. O sea, acá aprendés cosas porque todo cuesta tanto, que vos sí o sí tenés que desarrollar el ingenio para lo que sea, y tenía mucha experiencia, y era joven todavía para llegar a un país tan diferente, con un lenguaje distinto culturalmente. Creo que si hubiera ido antes, por ahí no sabía lo que sé, lo que sabía en ese momento por haber estado en Argentina, y si hubiera llegado más tarde, ya es difícil. Llegaste, ¿y? Me fui a buscar un amigo de mi amigo, y conseguí trabajo al día siguiente en una carpintería, y era sobrevivir, es nada más. No tenía un plan de nada, te juro, era decir, bueno, sobrevivir, porque acá estaba fulera la cosa. Sí. Igual, evidentemente, la pasión del auto había que sí o sí conseguirla. Nunca negocié la pasión. Yo me acuerdo, fueron 10 días de trabajo en la carpintería, y en los almuerzos yo miraba las páginas amarillas, porque tenía el dato, me pasó un periodista de acá, que Fittipaldi vivía en Key Biscayne. Entonces yo agarré las páginas amarillas, y había, no sé, 25 apellidos Fittipaldi. Entonces yo llamaba uno o dos por día, a ver si daba con alguien que hablaba español, y doy con el escritorio de Cristian Fittipaldi, que era una chica brasilera que hablaba español, me conceden una entrevista. Claro, yo venía de correr en Argentina. ¿Qué Fittipaldi tenía un equipo allá? Cristian Fittipaldi tenía un equipo de karting con un socio brasilero. Y yo llamé, venía de correr en Argentina por prototipo, y venía a correr a Estados Unidos. Claro, sonaba bien. Me dan la entrevista y... ¿El Cristian qué es? ¿El nieto de Emerson? El Cristian, el sobrino de Emerson. Que corrió Fórmula 1, en ese momento corría la IndyCar, y bueno, y ahí me sacan una entrevista, desconociendo nada, si sabían, tenía trabajo o no, pero el tipo me dice, mirá Ricardo, no hablas inglés, no tenés plata, no conocés a nadie, vas a cumplir 27 años y querés correr en auto, y me dicen, algo está mal. Y me contratan como mecánico del equipo de karting, aprueba dos semanas, me acuerdo que no tenían una posición, le dije, bueno, quiero una oportunidad, no me tienen que pagar nada. Dos semanas aprueba, a la semana me contrataron de mecánico, a los tres meses fui jefe de mecánicos, y a los siete meses team manager de karting, y ganamos un campeonato que fue muy bueno, y esa campaña mía, que habrá sido ponerle ocho o nueve meses de liderar el equipo de Fittipaldi, había clientes dentro de Fittipaldi, me decían, Ricardo, armate tu equipo, armate tu equipo, y el papá de un nene de ocho años fue el que más me impulsó, y te digo la verdad, el Juncos Racing arranca en septiembre del 2003, impulsado más por ellos que, por mí yo no hablaba inglés, no entendía nada, ¿cómo iba a armar una empresa, un equipo? Y lo hice, lo hice, y acá estamos. ¿Y cómo tenés hoy un equipo de Indy? Y bueno, pasaron... Es una categoría carísima, además. Pasaron 21 años, ¿no? O sea, nosotros hicimos karting del 2003 al 2008, ganamos 19 campeonatos en total, 47 pilotos. ¿Y allá es una categoría muy... ¿es rentable si te va bien con campeonatos ganados? La Indy Kart, lo que pasa es que... No, digo, lo de karting. Karting, sí, o sea, nosotros armamos todo, se convirtió en una empresa, de tener 47 pilotos, de ahí después ya los chicos más grandes compraban autos de fórmula, yo armé mi propia escuela, alquilábamos la pista privada, los autos eran de ellos, yo los llevaba, les enseñaba a manejar. Una maravilla. Y el negocio empezaba a crecer, después corrimos la Promazda, que es la tercera en escalera de la Indy Kart, primer campeonato en la historia, casi lo ganamos, fuimos el equipo que más poles hizo, pero llegamos segundo, año 2010 viene Connor Daly, el hijo de Derek Daly, que en la época es Reutemann, viene el equipo y ganamos el campeonato. Y ahí era como que ganábamos en karting y ganamos también en autos de carrera. Y ahí es como que empieza... Hacerse más grande. Cada vez un poco más, cada vez a contratar más gente y bueno, Estados Unidos también, país que te abre las puertas. ¿Y hoy cuánta gente tenés contratada? En total somos 64 personas. Tenemos el equipo de Indy Kart con dos autos y el de Indy Lights. ¿64 empleados? Sí. Del equipo. De todo ahí. Ahí tenemos de la parte comercial, abogado, contador, mecánicos, ingenieros, camioneros... Juan, ¿qué son números un equipo de Indy Kart? Facturación anual, ¿qué son números? No, es que no hay facturación. O sea, vos pensás que son todos dueños de equipo que tienen otros negocios. No, pero un equipo de Indy, por ejemplo, tu equipo, estás hablando de cuánto hay que tener para poner dos autos a correr. El consumo por el año es lo que en Fórmula 1, por ejemplo, se gastan 200 millones en un equipo chico, ahora lo acotaron porque eran 500 millones, una locura. Depende el equipo, están en 5 millones, ponele, a 20. Entonces, chip ganás y pens que no hay... Pens que tiene otro presupuesto. No hay un límite. El reglamento está acotado porque el auto es igual para todos y tenés áreas que no tienen reglamento, que son libres, como los amortiguadores. Y ahí es donde el equipo grande te saca diferencia. Y túnel de viento se puede hacer. ¿Por qué te saca diferencia? ¿Qué es lo que consigue? Porque es libre. O sea, no tiene técnica el amortiguador. Pensá que corremos en óvalos, circuitos callejeros, que son... ¿Pero por qué ellos? ¿Qué pueden comprar ellos que vos no? Tiempo. Tiempo. Básicamente. Entonces ellos, por ejemplo, hay un aparato que se llama Seven Post Rig. Se pone el auto arriba de unas balanzas que simulan literalmente la pista. Con la data de la pista vos simulás. Entonces vos maximizás el grip de la goma, ponele. Pero tenés que hacer varios ensayos con distintos seteos para poder determinar el grip. Tenés más de 120 combinatorias de geometrías de suspensión cuando combinás adelante y atrás. Cada combinatoria con distinto valor de espiral, amortiguador, comba. Entonces, todo ese desarrollo que Pesca, por ejemplo, tiene su propio Seven Post Rig en su taller, empieza a hacer todos los días y pone un equipo de gente a desarrollar eso. Y van ir dando finitos. Porque en definitiva, nosotros el año pasado casi hacemos la pole en una carrera. Se le puede hacer una carrera por ahí y lo peleás porque te cayó justo la puesta a punto. Pero en un campeonato ahí te hacen la diferencia. Nosotros tenemos... Vos pensás que Andretti tiene cuatro autos, 170 sets de amortiguadores, porque lo conozco al cruzillo. Nosotros tenemos cuatro. ¿177 amortiguadores? Sí. Estás hablando de mirar los nombres. Entonces, por ahí no es tanto porque la diferencia en definitiva puede ser una décima o dos, pero tenés una categoría de 27 autos y en entrenamiento lo pueden ver hay siete décimas en total. O sea, del primero al último en entrenamientos hay siete décimas a veces. Nada. Es arrepentado. Contame.